Tomen nota de esta cifra, el 75% de los españoles toma suplementos vitamínicos para mejorar su salud, un beneficio que no siempre van a conseguir si lo hacen sin la supervisión adecuada. Las vitaminas también tienen riesgos para la salud y lo vamos a analizar ahora todo junto a mi compañera Eva Sanz, que ya está aquí, que viene acompañada también de una experta, una nutricionista, Laura Rebijo. Muy buenas tardes a ambas. Buenas tardes y vamos a empezar, si os parece, explicando qué tipos de vitaminas hay, porque hay dos tipos, están las hiposolubles y también las liposolubles. Así que, Laura, cuéntanos cómo son este tipo de vitaminas y los riesgos que puede conllevar para nuestra salud un consumo excesivo. Claro, tenemos, como has dicho, dos tipos de vitaminas. Tenemos las liposolubles, que son vitaminas la K, la E, la D y la A, que son las que se absorben con grasa. Entonces, esas son las que puede haber un exceso en nuestro organismo porque se asocian a la grasa y la grasa se almacena. Entonces, esas son las más peligrosas. Y después tenemos las hidrosolubles, que son todas las vitaminas del grupo B y la vitamina C, sobre todo, y esas no son tan peligrosas porque sí que no se almacenan y se eliminan a través de la orina por el riñón. Entonces, ese es el exceso o el exceso sería poco habitual. O sea, las hidrosolubles nos afectarían sobre todo al bolsillo porque son casi realmente un exceso, no supone nada para nuestro organismo, pero las liposolubles sí que van más allá. Podemos encontrar efectos bastante adversos. Claro, a ver, tener un exceso de vitaminas puede ser muy complicado o puede ser algo complicado, pero sí que es cierto que si ingerimos más vitaminas de las que necesitamos y además estas se almacenan, puede haber problemas, por ejemplo, puede haber náuseas, vómitos, problemas en riñón, problemas en hígado, puede haber mareos. Por ejemplo, si aumentamos mucho la cantidad de vitamina D, podría haber un exceso de calcio, porque también se absorbe con la vitamina D. Entonces, sí que hay que tener un control, sobre todo, de esas vitaminas liposolubles. Y ahora, ¿por qué ahora? Escuchábamos ese porcentaje, un 75%, ¿por qué ahora se recurre? De repente es, vamos a tomar vitaminas. Yo creo que hay modas. Entonces, ahora nos basamos en añadir cada vez más suplementos, más vitaminas, más minerales, más omega 3, sin tener una conciencia de que todo eso nosotros lo podemos utilizar y puede ser en exceso. Entonces, a través de una buena alimentación podemos obtener todos esos nutrientes. ¿Cuándo habría que suplementarlos? Pues en algunos casos. Entonces, es como todo. Pensamos que con una vitamina nos va a solucionar el problema de la alimentación y en el fondo no es así, porque si no las administramos bien o para las necesidades adecuadas, puede ser un problema. Como estamos diciendo, 7 de cada 10 españoles toman suplementos vitamínicos. Nosotros hemos salido a la calle a ver qué nos contaban los ciudadanos. ¿Tomas algún tipo de suplemento vitamínico? Pues la verdad es que nunca he tenido que tomarlos. Hasta ahora no he tenido que tomar nunca ningún suplemento, la verdad es que no. No sé cómo funciona. Tengo suerte que nunca he tenido que tomar ni jaleas ni cosas de esas, nunca. No, para nada. ¿Por qué? Pues porque si llevas una buena alimentación, pues para qué los necesitas. Pues yo concretamente tomo zinc, tomo magnesio, tomo omega 3, colágeno. ¿Con supervisión médica? No. No, en este caso no. También tomo complejos vitamínicos, pero en otros momentos. Y en esos casos sí, con supervisión médica. No. ¿Por qué? Que estoy bien. ¿Por qué voy a tomar algo? No tiene sentido, no lo necesito. Si los necesitas, son importantes, yo creo. Pero si los estás obteniendo de los alimentos, pues ya está. Bueno, vemos que hay casos de todo tipo, pero muchas veces lo cierto es que nos encontramos más cansados, apáticos. Y decimos, bueno, me voy a tomar esta vitamina que mal no me hará. Laura, eso de mal no me hará es un poco erróneo pensarlo, ¿no? Claro, porque muchas veces, es lo que decíamos antes, las vitaminas también tienen sus efectos y en exceso no son necesarias y a veces las eliminamos y no nos han hecho ningún tipo de función. Entonces hay que valorar cuál es la sintomatología que una persona tiene, acudir a un especialista y ver por qué se está cansado, por qué se está apático y en ese caso valorar la alimentación y si es necesario suplementar. Pero unas vitaminas no van a hacer que tú te encuentres con más energía. Al final hay que ver primero cómo estás comiendo, porque quizás la falta de energía pueda venir de otras cosas. La verdad es que hay ciertos tipos de personas, sectores de la población, que sí necesitan esas vitaminas. Las vitaminas realmente no son malas, lo que es malo es ese consumo excesivo y tienen que ir supervisadas por un experto. Claro, por ejemplo, personas a lo mejor que tienen una intolerancia a la fructosa, pues a lo mejor sí que hay que añadir vitamina C o mala absorción, personas con diarreas, donde pueda haber una mala absorción. También carencia de vitamina D, que con la baja exposición solar necesitamos muchas veces esa suplementación. Personas ancianas o determinados niños con determinadas características. Es decir, sí que hay determinados grupos de población que por una enfermedad o por una mala alimentación necesitan esos suplementos. Pero hay que valorar qué vitaminas se necesitan y en qué dosis se necesitan, no tomarlas porque sí. En cuanto a alimentación, ¿qué productos podemos...? Cercanos, además, siempre te conocemos y apuestas muchas veces por verdura, fruta de temporada. ¿Laura? Claro, al final, ¿dónde tenemos las vitaminas? Pues en la comida, las tenemos en los vegetales. En los vegetales tenemos muchísima vitamina C. En los huevos, en las legumbres, en las carnes, en los pescados, ahí está todo el grupo de vitaminas del grupo B. Tenemos también, por ejemplo, vitamina D en los huevos. En los vegetales tenemos vitamina A, por ejemplo, en las zanahorias. Entonces, en las legumbres hay complejo B, casi todas las vitaminas del grupo B están ahí. Si queremos obtener vitaminas, lo que tenemos que hacer es comer comida de verdad. Carnes, pescados, huevos, legumbres de cercanía, de proximidad, que están más frescas. Con eso obtenemos todo lo que necesitamos. Estamos viendo ahora en pantalla esos alimentos que tienen un gran aporte vitamínico. Laura, si llevamos una alimentación saludable, equilibrada, ¿podemos completar al 100% ese aporte vitamínico que necesitamos? En teoría, si no tenemos una patología o alguna necesidad por alguna enfermedad o por alguna mala absorción, con una buena alimentación, cubrimos absolutamente todo, a no ser que seamos veganos o vegetarianos. Y en ese caso tendríamos que cubrir vitamina B12, sí o sí, pero los demás, sin problema ninguno. Porque, ¿cuáles son ahora mismo esas vitaminas que más está empezando a utilizar la gente sin ningún tipo de supervisión? A ver, por ejemplo, la vitamina C se está añadiendo mucho por su efecto antioxidante, pero la tenemos en los kiwis, en las frutas cítricas, en los pimientos. Vitaminas también, no tanto como vitaminas, pero sí que se utilizan algunos minerales, por ejemplo el magnesio, el zinc, que muchas veces la gente lo usa a nivel muscular para dormir, como antioxidante. Los omega 3, que son un ácido graso, que no es una vitamina, pero también se suplementa muchísimo. Y luego cuando hay cansancio se van a los complementos multivitamínicos, donde ahí está un poquito de todo, todas las vitaminas y todos los minerales. Entonces, la máxima, la que más se suele utilizar es la vitamina C. Como conclusión, podríamos decir que tenemos que tener una dieta sana, equilibrada, como ya lo venimos haciendo y sabemos qué productos están ahí, y que ante cualquier duda acudir a expertos, como en tu caso, y ya se determina qué necesidades tiene cada persona en su mundo. Exacto, nosotros comiendo de todo podemos obtener absolutamente todas las vitaminas y los minerales, y en caso de alguna duda acudir a un experto y con la alimentación, que el experto le aconseje cuál debe suplementarse.